¿Cómo protegemos a nuestros niños que todavía no están disponibles a recibir la vacuna? Hay varias técnicas disponibles que pueden utilizar a proteger a sus niños. Primero, debe utilizar una mascarilla, una que le quede al niño bien. Y muy importante, exigirles que la utilicen cuando están adentro de edificios públicos. Segundo, debe usar un desinfectante de manos si no es disponible a lavarse las manos con jabón. Debe practicar estas situaciones con sus niños. Al fin, es importante entrenar a sus hijos cómo encontrarse en ciertas ocasiones. El riesgo más alto para los niños que se enfermen es cuando van a comer. En esas ocasiones, se quitan las mascarillas y se sientan junto a sus compañeros. Es muy importante que mantengan su distancia cuando están comiendo. Y al fin, lavándose las manos o usando un desinfectante de manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!